Nos vamos a esta información que tenemos para todos ustedes, es el Día Internacional del Decorador y Diseñador. ¿Qué les parece si nos vamos a esto? Adelante. Este 30 de junio se celebra el Día Internacional del Decorador y el Diseñador, una jornada dedicada a esas personas que diariamente trabajan por adornar y embellecer en el interior de las viviendas, oficinas, edificios y otros. El Decorador es una persona que se dedica al diseño interior de casas, establecimientos, etc. y para ello debe de tener conocimientos técnicos y un buen sentido estético. Estas personas tienen una imaginación diversa, además de tener la capacidad de recrearla en su mayor expresión, desde un dormitorio para niños hasta una cocina bien equipada. Un diseñador de interiores es un profesional que proyecta los espacios interiores tanto residenciales como corporativos y comerciales. El diseñador de interiores entiende sobre composición estética, ergonomía, proporción, materiales e iluminación. Se necesita mucho conocimiento, talento y creatividad para ser un diseñador de interiores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!